Si os digo eso de Ey, que pasa peña Probablemente sabréis de quien os hablo Así que, cabecera Y empezamos Bueno, como os he dicho en la intro Si digo, ey, que pasa peña Todos sabéis de quien estoy hablando Así que, bienvenido Rubén ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Aquí estamos aguantando Lo que facha falta que dices Primero que todo, ¿cómo estás llevando El confinamiento? Bueno Pues a ratos Pero más o menos bien Porque estoy en mi casa de Valencia Y tengo aquí un pequeño terrenito Para poder salir con la perra Y eso, no es que sea muy grande Pero bueno Por ahí estoy más o menos bien El problema es que, bueno Pues mi pareja vive en Mallorca Y estamos separados Desde hace ya un montón de tiempo Pero bueno Con vídeos Y formándome Y aprendiendo No queda otra Sí, porque al final El sector cultural Como es tu caso Sois los que más estáis padeciendo Con teatros cerrados No se puede dar conciertos No se puede dar espectáculos ¿Cómo se lleva en esta situación? Es un poco complicado Ya te digo que No sé si ha sido hoy o ayer Cuando escuché a la ministra de Trabajo Decir que a lo mejor Nuestro sector No podía volver a abrir Hasta diciembre Entonces, pues claro Es un poco un drama Porque nosotros Es facturación cero Cero Total Es verdad que A la mayoría de los compañeros Con los que he hablado Le han concedido la prestación Y eso es una buena ayuda Por lo menos para Para lo que es el día a día La cuestión un poco más doméstica De comer en casa De los suministros de casa Y demás Pero bueno Los que tenemos por ejemplo Pues inmuebles alquilados Donde realizamos la actividad O otro tipo de actividades Vinculadas a nuestros negocios Pues por ahí es un poco caótico Claro Pues peleándote con los bancos Viendo un poco Cómo se consigue financiación Y haciendo ya cuentas De que eso Pues hasta diciembre Que nos han planteado En principio No podríamos recuperar la actividad Y sin embargo La cultura sigue siendo criticada Cuando en tiempos de cuarentena Sois los que siempre estáis ahí Porque Que me digan Quién no ha leído Quién no ha escuchado música Quién no ha visto Vídeos de tus monólogos Quién no ha visto una serie ¿Por qué crees Que ese rencor Hacia el mundo cultural? Si te estoy sincero No estoy viendo Tanto Tanta crítica O tanto rencor Como tú dices Hacia el mundo cultural Por lo menos Yo no lo estoy percibiendo ¿Vale? Sí que como siempre Hay algún zumbado Que pone barbaridades Pero esto Es normal No lo podemos evitar ¿No? Sí que es verdad Pues que lo que tú dices Que a lo mejor Ahora Se está viendo O se está notando Que la cultura Es más necesaria De lo que parece En una situación normal ¿No? Y que hoy en día Yo por ejemplo Pues Estoy bastante satisfecho Por el resultado Que estoy recibiendo Por parte de la gente A raíz de que estoy Haciendo más contenido Durante la cuarentena Que normalmente hago En redes sociales Y la gente pues Oye Te lo agradezco Porque pasa un buen rato He visto un compañero tuyo Y también pues Eso me ha permitido Echar una risa Así tal Cada uno en lo suyo He visto también músicos Que están haciendo Como directos Tocando Para que la gente Los pueda ver Por las redes sociales Entonces pues Supongo que todo esto Hace que sí que se note Que la cultura Es más que necesaria ¿Sabes? Igual que se habla Salvando las distancias Pero igual que se habla ahora Que gracias a que tenemos Un sistema de sanidad Súper potente Pues estamos aguantando Muy bien el tirón O relativamente bien El tirón De lo que es la pandemia Pues a lo mejor El sistema nuestro cultural También tendría que ser Un sistema clave ¿Sabes? Para que se viese cuenta La gente De que es fundamental tenerlo Yo soy de los que Siempre agradezco tus vídeos Porque la verdad Que en estos tiempos Están malos Y desde aquí Lo pondremos bajo Está bajo el link A tu canal YouTube Y recomendamos A la gente que lo vea Porque siempre Eres capaz de sacarnos Una sonrisa En estos momentos difíciles Y eso En estos tiempos Se agradece Y estos días Está bien Tú has sacado Y es el tema Que quiero tocar más Has sacado Los haters cap Cuéntanos un poco Cómo surge esta idea Bueno A ver El tema es que Normalmente Como bien te digo En redes sociales Hay mucha peña Un poco zumbadilla ¿No? O bastante zumbadilla Entonces se me ocurrió Que durante el periodo De confinamiento Pues había que evadir Un poco a la gente De lo que es la información De la pandemia Que todos los días Tengo una televisión Y no para salir Cosas de la pandemia Y del virus Y del coronavirus Y muertos Y enfermedades Movidas Y tal Y digo Bueno ¿Cómo conseguimos Que la gente Se evada un poco De este rollo? Digo Pues es el momento De sacar a los haters Entonces se me ocurrió Hacer una pequeña liga Una especie de competición Entre la gente Que me insulta Por motivos muy raros Y además Con un montón Pues a veces De falta de ortografía O que no tiene sentido De los comentarios Y solo tienen Como criticar ¿No? Bueno Hemos hecho La competición Y yo creo Que la gente Se la ha pasado muy bien Ha habido mucha Represión ¿Y cómo llevas Eso? Que haya zumbados Que no paren De insultarte Yo te hablo Un poco de mi caso Bueno como bien sabes Yo Sufrí ludopatía Hace Unos cuantos Unos cuantos años Pero todavía Hay gente Que sigue señalando Por la calle Cuando Igual salgo a la compra Y demás Y sigue señalando Recordando Aquello que pasó Y no Y no la evolución Entonces ¿Cómo ¿Cómo llevas tú Eso? Que te insulten Cada dos por tres Porque yo lo reconozco Que desde Mi punto de vista A veces me contengo De ir Y meterle Un par de guantás A ver A mí personalmente Igual que te digo Una cosa Te digo otra A mí personalmente En ninguna actuación Ninguna vez Por la calle Físicamente Por decirlo Yo no tenía Ningún encontronazo Con nadie Todos los insultos Han sido a través De redes sociales Entonces Intuyo Que son gente Que detrás De un ordenador Es de una manera Y a la cara Es de otra Y que a lo mejor Pues se resguardan Ahí detrás De una cuenta Para insultar Y demás Entonces La experiencia Esta que me comentas Tú De ir por la calle Y que alguien Te ha ligado Pues todavía No la La he tenido Pero todavía No la he tenido En realidad Yo he pasado A tomármelo De un modo Muy cómico Porque mis insultos O la gente Que me insulta Siempre Va vinculado A lo contrario De lo que vaya El vídeo Quiero decir con esto Yo hago una parodia Criticando A no sé Al gobierno actual Y entonces hay un montón De gente Facha Es un facha Hijo de Me han llamado De todo Me han llamado Aborto de Frankito Yo soy primo De Abascal Bueno De todo lo que te puedas imaginar Facha premium De todo Y es muy curioso Porque claro A lo mejor Ese mismo día O al día siguiente Hago algún comentario Criticando a la derecha Y entonces Soy un comunista Un podemita Un perro flauta Entonces claro Es como un poco divertido Porque lo que ves Es que los insultos No tienen como Un criterio Muy claro Sino simplemente Está el país Organizado Hay gente Que es muy de un lado Hay gente Que es muy de otro Y entonces como toques eso Pues van a por ti Entonces pues al final Lo tomo un poco Como de gas Ahora mismo Mientras estamos grabando esto Me ha llegado Hace un ratito Un tío Que se ha puesto ahí A comentar un vídeo Y rabiado Ya Porque además se rabian ellos Ve mi vídeo rabiado Que es que Dienen que ser muy graciosos Porque tú te imaginas Ponerte una serie de Netflix Y está rabiado con la serie Tío O sea Tú piensalo O sea No sé Que es un absurdo Pues acaba el vídeo Y se fue en otro Que es que Pero no Entonces Ha sido muy graciosos Porque el tío De inicio Coge y insulta Porque esto es Para empezar Es insulto Nada más Ver el vídeo Ya insultan Y luego Y luego al rato Ha puesto Otro comentario Que iba en relación Al vídeo Entonces el primer insulto Ha sido Facha mentiroso Y luego ha puesto Algo así Como a los mentirosos Hay que meterlos en la cárcel Digo Le da 10 minutos más Y tengo yo la culpa Del coronavirus Me dice que lo he inventado Yo Y que lo he traído Yo a baña Tío Sin vista Fulgada Completamente Sí Por lo que Es cómico Lo que me pasa a mí Es un poco conmigo Sí Por lo que dices tú Desde Facha premium A otros Que te llaman Que eres hijo de Fidel Comunista Al final El precio de la libertad Es que te insulten Es el precio De ser libre Sí Se podría hacer Esta lectura Es verdad Que también tiene Un montón de cuestiones Positivas Pero bueno Sí En parte Lo que tú dices Es un poco así Hay que pagar un precio Por poder expresar Tu opinión Hoy en día Por lo menos En redes sociales A mí Si me pasa Ya te digo Que en directo Yo en el teatro Siempre lo pienso Ya me hablo Hablo con mis compañeros Con otros cómicos Incluso con mi pareja Con mi padre Con mi familia Decir Hostia Yo hago 3 o 4 Antuaciencias a la semana Desde hace un montón de años Y pues no sé Pero vamos Entre 3 o 4 mil personas Todos los meses Me ven Nunca Que en directo Nunca De tanta gente Nadie Se haya ofendido Por lo de un lado O por lo del otro Pues a lo mejor Yo creo que Lo que pasa Es que el que está Detrás del ordenador Rabiado Está un poquito Zumbado Y no tiene capacidad O la perspectiva Se eleva un poco No tiene capacidad De valorar las cosas Como toca Porque si no Supongo que en el teatro Alguna vez alguien Hubiese dicho ¡Facha! O hijo de Pide O algo Y esto no pasa nunca ¿Sabes? O sea que Y al final A mí una de las cosas Que más me gusta Y es una de las cosas Porque te sigo Y ya te sigo Mucho tiempo Que lo sabes Y demás Es cómo consigues Darle la vuelta Es coger el insulto Y darle ese clave De humor Porque eso es Lo que para mí Te hace grande Bueno Ya te digo Que los insultos Normalmente Tienen un fundamento Que para mí No tiene Como ningún sentido Entonces no sé Hay una frase De esas que dicen Que ofende El que puede No el que quiere ¿No? Pues esto es un poco Lo mismo Si a mí Me insultase Una persona Que tuviese educación Tuviese formas Debatiese conmigo De una determinada manera Pues incluso podría Si no sé ¿Por qué me has insultado? Voy a ver Pero si la gente Que te insulta Es que Estamos hablando De gente que pone Eres con H Entonces claro Cuando una persona Te dice Eres un facha Con H En el eres Sin más Sin debatir Pues claro A mí me entra un poco La risa Entonces por un lado El poco fundamento Que tienen cuando insultan Y por otro lado Que supongo que bueno Pues al dedicarme Al mundo de la comedia Siempre estás con la cabeza En cómo intentar Sacar la parte cómica De las cosas Yo creo que esas dos Son las Características Que hacen Que bueno Se le dé la vuelta El insulto Para poder hacer Un poco comedia A raíz de ahí No te quiero robar Más tiempo Ya sabes que hay Un cómico Que hace dos preguntas Yo no te haré Esas dos preguntas Pero sí que me gustaría Que todos los invitados Completan una frase Y me gustaría Completar eso también Y es que La vida me enseñó A Reírme de los insultos Pues así acabamos Muchas gracias Suscribiros al canal De Rubén Que vale la pena Y os echaréis Unas buenas risas Y como dices tú Forza Y amón Chau 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 Chau